Adelante. Y aquí están en la casita mía. Aquí en My Cosmetic Surgery, de verdad que vi el trabajo del doctor, el doctor Fabián. Me encantó. Lo hace con anestesia local. Bueno, venga que le voy a presentar a mi bebé más chiquitita. La famosa Six. Hola bebé, ven acá. Mira, sí soy una mujer hogareña. Soy una mujer que limpia porque me gusta hacer las cosas a mi manera. Tengo OCD, ¿ok? Yo tengo una monita y tener una monita y dos perros es bien complicado. Miren qué cosa tan linda. Bueno, nada, ustedes saben que yo anteriormente me he hecho mi cirugía. Creo que fueron a los 20 años la primera porque me he hecho los senos seis veces. Yo tengo 800 cc, al yo ser tan delgada. Y no tener nada de seno, o sea, de tejido mamario. Yo quería llegar a donde estoy ahora, pero lo tuve que hacer en diferentes operaciones. Anoche soñé con que me estaba haciendo ya la lipo. Y que había quedado espectacularmente bien, bueno, gracias a My Cosmetic Surgery. Yo no pensaba hacerme más lipo, pero después de ver el trabajo, o sea, de estar adentro de My Cosmetic Surgery y ver cómo trabajan, los resultados que tienen, bueno, nada, me emocioné de hacerme mi lipo. Hace un tiempo atrás decidí subir 15 libras y gimnasio, por mucho que voy a gimnasio, por mucho que hago ejercicio, que bueno, ustedes lo ven en las redes sociales, que sí hago bastantes ejercicios. No había manera de que yo pudiera marcar mi abdomen como a mí me gusta. Y dije, bueno, ya cumplí 41 años con mi cumpleaños. Y dije, me voy a dar ese regalo. ¿Por qué? Porque me gusta lucir bien. Confío en My Cosmetic y en el Dr. Fabián, que voy a quedar espectacular. Chicas, es muy importante estar preparada para el día de su cirugía. Bueno, yo siempre trato de tener las cosas antes del día de la cirugía, para que ese día yo no tener ningún tipo de preocupación de nada, sino estar bien calmada, bien relajada para ese momento que, bueno, que todas soñamos. Es bien importante las fajas. Yo tengo dos fajas. ¿Por qué? Porque uno tiende a sangrar cuando te haces la lipo, ¿ok? Uno tiende a sangrar y entonces es bueno para cuando te quites una, el que está lavando una, nunca te quites la faja, nada más que para bañarte, ¿ok? Eso es, los primeros tres meses como lo hago yo. Y después trato de utilizar la faja lo más posible, que eso lo recomiendan todos los doctores. A los 17 años, ya yo tenía mi pareja, sí, bien temprano. Y a los 18 años me convertí en mamá y en ese momento no sabía ni lo que estaba haciendo. Ahora yo echo el tiempo para atrás y digo que yo no sabía lo que yo estaba hablando, porque no iba a tener una muñeca, sino iba a tener un bebé. El amor de madre es como una carrera que tú sola vas a ir aprendiendo con el paso del tiempo. Mi segundo bebé, el varoncito, lo tuve a los 27 años. Ya yo tenía una experiencia de mamá increíble, porque bueno, ya habían pasado que 7 u 8 años ya de yo haber tenido la niña y para mí fue completamente diferente porque entonces yo supe cómo ser mamá. Para mí la familia es lo más importante porque la familia no se escoge, es la que Dios te manda y con eso es con la que tienes que aprender a vivir. ¿Quieres cafecito? ¿Te voy a dar uno? Ok, vamos a hacerte un cafecito. Bueno, ustedes saben que yo hago muchos ejercicios, muchísimo, y se preguntarán por qué te vas a hacer la lipoconmarcación. Bueno, exactamente la lipoconmarcación es para personas como yo, que van a gimnasio pero no han podido lograr marcar el abdomen, porque hay grasitas amigas que no se van ni con el ejercicio. Yo no estoy en contra del ejercicio, a mí me encanta el ejercicio. Ahora la lipoconmarcación le está, existe y tú también te la puedes hacer. Así que, ¿qué esperas? ¿El café no lo vamos? Ay, verdad. Bueno, no importa, espérate, yo te escribo. Es que estoy así como que tan emocionada. Aparte, primero yo y después tú. Las redes sociales enseñan una cosa y en la verdad soy otra. ¿Por qué? Porque yo me manejo muy bien mi día a día. Vamos, acompáñenme para que vean la parte donde más voy a lucir el nuevo cuerpo de Sasha. En mi piscina, como ustedes pueden ver, aquí es donde voy a estar tirándome muchísimas más fotos, que me encantan las fotos en bikini, me fascinan. Bueno, y aquí les presento a papi. Hola, papi. Este es el machito mío. Esta es una sobreviviente. Bueno, los animales para mí son muy importantes. Me encantan todo tipo de animales. Lo único que te dan es amor. Esta perrita nació con problemas, con defectos en sus caderas. Las tenía viral. O sea, estas paticas las tenía así. Y la persona que la tenía la puso a dormir con la hidrocaína para que se muriera. Y a los dos días se despertó. Se despertó, se la llaman a mi hija, se la regalan a mi hija. Y nada, gracias a Dios, ella ya tiene sus paticas perfectamente bien, gracias a Dios. Es súper activa. Y es más mala que la anestesia, es más mala que la muerte, porque sobrevivió. Estar aquí ahora en My Cosmetic Surgery, me encanta ver el resultado de los doctores. Y ya yo creo que ya es el momento de aprovechar mis 41 años para hacerme mi lipo con marca C.